Con ofrenda floral, Miguel Morales conmemoró los 16 años sin su hijo, Caled Morales. Bueno, yo creo que las lágrimas de un padre nunca cesan. Y más cuando desaparece alguien que marcó ese corazón de un padre orgulloso y que hoy por hoy Caled sigue viviendo en ellos. Es mi corazón, en sus seguidores y cada día, inclusive hoy, me ha dado duro. Hoy sí he sentido pues la necesidad de mi hijo, he sentido pues más cuando los pelados no querían venir porque también están dolidos, no quieren vivir esto, pero bueno, nos toca enfrentarlo y mis hijos papi, vamos a acompañarte. Nevi no vino porque también está destrozada hoy, no sé, hoy ha sido un día, yo creo que digo también especial porque cuando uno siente ese amor por un hijo, por sus hijos que en general no quiere tenerlos siempre a todos. Lo importante es el amor de ustedes hacia nosotros, a esta dinastía y a este Caled, que aún, que aún estando aquí, desde el cielo está contento con sus seguidores y nos da esa fortaleza en el nombre de Dios. Así que gracias. Él murió seis días antes de que yo lo hiciera y pues yo escuchaba mucho la música de él hasta que un día pues me puse más como a investigar todo, ¿sí? Como a ver videos de él y todo y me enamoré de él, o sea, fue como, me enamoré de todo lo que él hacía, de cómo llenaba de alegría a sus seguidores, de absolutamente todo. Y pues como digo, la música de él me da mucha paz en el corazón, entonces siempre que de pronto me siento mal o no estoy dando mi 100% o alguna cosa así, escucho la música de él, veo un video de él, una foto de él y ya, sonrío. Porque eso es lo que él transmite. La que más me gusta, Sombra de mi alma. Todo de cabeza, Millón a Cero, Vivo en el Limbo, obviamente. Siete palabras, Mis Cinco Sentidos. Ha sido súper chévere, desde que llegamos acá la gente es súper amable, Mejor dicho, es muy lindo estar aquí. Pues desde que llegué sentí ganas de llorar, sentí mucha felicidad en mi corazón. Es como una emoción tan grande aquí, poder cumplir uno un sueño que tiene desde hace bastante tiempo. Es una fecha bastante dolorosa, ya, porque en verdad Calera era una persona llena de sueños, de creaciones, tenía esa fantasía para componer canciones y llevar alegría a todos sus seguidores. Pues siempre hemos mantenido su legado, sus canciones presentes y cada natalicio y aniversario siempre estamos aquí, su grupo de Caletista 906, demostrándole que siempre seguimos vivos con su música, con sus canciones y con todo su legado. Es un sueño hecho realidad, vengo de la ciudad de Cartagena, venía planeando esta vida hace rato, por cosas de trabajo se me presentó la oportunidad y bueno, aquí estoy, rindiendo el homenaje, contento por estar acá, mi artista favorito, el cual lastimosamente ya no está con nosotros, pero vive en nuestros corazones, hay presente siempre. Bueno, su chispa, su chispa, su alegría, ese carisma que lo identificaba, que lo hacía sobresalir, que lo hacía incluso positivismo, o sea, lo ponía un paso más adelante, que quizás los artistas que venían de su misma edad, pero que él en poco tiempo logró hacer lo que ellos no han podido hacer de pronto en tantos años. Estamos cuadrando para el otro año el encuentro Caletista, lo vamos a organizar, esto fue algo de un personaje grande que me dijo, hombre, queremos hacer el otro año donde las emisoras hagan concurso para que manden los caletistas y acá se les va a dar el hospedaje y hacer la caminata caletista de donde está la glorieta de Consuelo al cementerio y vamos a entregar una tarima donde los cabos Morales y Miguel Morales y el que quiera pues agregarse pues a ese encuentro caletista del otro año, hacer unas canciones de Calé acá en el cementerio para los visitantes y los caletistas acá de Bayupal. Agradecido pues con ese caletismo que sigue vivo, agradecido con ese cariño que nos tienen como dinastía Morales tanto a Calé como a Miguel Morales, a los K Morales, agradecerle a los medios de comunicaciones, a esa gente que siempre nos acompaña por estar aquí. Así que muchas gracias, un aplauso para ustedes, con todo cariño. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.